Drogas, dinero y mujeres. Conoce las historias de los jefes de cárteles más poderosos basados en hechos y testimonios reales. Mundo narco. Recorre la vida de los grandes líderes de la mafia. Descubre las causas que los motivaron a volverse delincuentes, cometer sus crímenes, tejer una red de complicidades alrededor del mundo y amasar grandes fortunas gracias a la venta de drogas y otros delitos. ¿Estás listo para entrar al mundo narco? Prepárate para un viaje a las entrañas del crimen organizado. Mundo narco. Bienvenidas y bienvenidos a Mundo Narco. Como saben, este es un espacio en donde recorreremos la vida de los grandes criminales y desvelaremos estos secretos de la mafia. Un nuevo episodio aquí para hablar sobre temas que nos competen de carácter de la delincuencia organizada vinculada con la clase política en México. Y estos episodios ya saben que no serían tales sin la presencia de mi compañero y amigo Jesús Lemus Barajas, autor de varios libros acerca justo de narcotráfico y sus nexos con la clase política y empresarial. Mi querido Jesús, ¿cómo estás? ¿Qué tal, querido José Luis? Como siempre, un gusto y un placer poder saludarte en este espacio que, bueno, ya se ha convertido tan habitual en nuestras vidas que ya lo extrañamos cada vez que no estamos aquí. Te agradezco mucho esta posibilidad que me das de platicar contigo, con nuestra audiencia, con nuestra gente del mundo narco y tratar de desvelar los secretos de la mafia. Muy contento como siempre, José Luis. Gracias. Gracias a ti, mi querido Jesús. También hay que agradecer a la gente que nos escucha y nos sintoniza a través de Spotify, de Apple Podcasts, de Amazon Music y de iHeart Radio. Recuerden suscribirse para que les llegue la notificación del próximo episodio y ustedes sean los primeros en disfrutar de estas historias del mundo de Lampa. Pues miren, vamos a hablar el día de hoy de un caso que compete y que mezcla tanto política como crimen organizado porque parece que es una relación hasta simbiótica que convierte a veces estos actos en propios crímenes de Estado. Estamos hablando del caso Ayotzinapa, este suceso tan trágico que ocurrió la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014 en la ciudad justo de Iguala de la Independencia, esto es en Guerrero, donde se cometieron ataques, una serie de ataques contra estudiantes de esa escuela normal, recordarás Jesús, la normal rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, en los que estos jóvenes integrantes de un equipo de fútbol llamado Los Avispones, pues acudían a ayudar a los normalistas y todo comenzó cuando este mencionado grupo acudió a la ciudad de Iguala con la finalidad de tomar autobuses para participar en esta conmemoración del 2 de octubre. Recordarán, y para los que no nos escuchan y que no son de México, el 2 de octubre, pues digamos que se hace una honra a la memoria de estos estudiantes en una revuelta que el Estado ocasionó haciendo una matanza en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, el 2 de octubre justamente de 1968. Este es un caso que realmente le dio la vuelta al mundo, mi querido Jesús, pero que también vio caer el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto, tan solo a dos años de haber iniciado su gestión. Un caso duro, una desaparición, e inclusive podemos decir que hasta un crimen de Estado. Sin duda alguna, José Luis, yo creo que sí se trata de un crimen de Estado, es un tema bastante estudiado, es un tema que no hay periodista que se precie de ser periodista de investigación, que no haya tocado el tema de este, de los 43 estudiantes de Yotzinapa, lo has tocado tú, lo he tocado yo, lo hemos tocado muchos periodistas que nos dedicamos al periodismo de investigación, y creo que es justo hacer un breve análisis, conforme nos dé esta posibilidad del espacio, de qué fue lo que pasó realmente esa noche, de que tú dices bien refieres del 26 y la madrugada del 27 de septiembre del 2014, y que hizo que sacudiera la administración del presidente Enrique Peña Nieto, y que incluso hace que se sacuda la administración del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Vamos a platicar de ese tema, mi querido José Luis, pero no quiero comenzar sin antes establecer un principio básico, nada más para que no se nos olvide, quiero dejar un dato, y lo voy a dejar el dato así como aislado, para darle continuidad en lo que sigue, o en el próximo capítulo. Aquí resulta y resalta mucho el nombre, de el general Salvador Cienfuegos Cepeda. El general Salvador Cienfuegos Cepeda, era secretario de la defensa nacional, en el gobierno justamente de Enrique Peña Nieto, lo hemos mencionado muchísimo, y recordemos que Cienfuegos Cepeda estuvo procesado en Estados Unidos, acusado de delincuencia organizada, bueno, de ser parte de una empresa criminal que traslegaba drogas hacia Estados Unidos. Y hay que recordar que la DEA de Estados Unidos asoció al general Salvador Cienfuegos Cepeda con un grupo delictivo en México, el grupo de Francisco Patrón Sánchez, al que en Estados Unidos le llaman el cártel del H2, pero que en México bien lo podríamos conocer, como el cártel de los Damaso. Nada más quiero dejar establecido que la investigación que inició la DEA, y tú vas a decir por qué, ahorita te voy a explicar por qué, la investigación que estableció la DEA, contra el general Salvador Cienfuegos Cepeda, pues surge a partir del rastreo de heroína, que estaban haciendo, de un distribuidor de heroína, que estaban haciendo y que estaba en la ciudad de Las Vegas. Las Vegas, Nevada, los agentes de la DEA ubicaron a un vendedor de heroína muy importante que estaba haciendo negocios con cárteles locales allá de Estados Unidos y que tenía vendedores de un cártel muy importante en México. Y la continuación de ese seguidor es lo que va a llevar y es lo que va a conectar después al caso de los 43 estudiantes de Yosinapa. Nada más quiero dejar sobre la mesa que el general Salvador Cienfuegos fue ligado, fue ligado, aún desde antes de que ocurriera el suceso del 2014, de la desaparición de los 43 normalistas, el general Salvador Cienfuegos fue ligado a Francisco Patrón Sánchez a través de un vendedor de heroína de Las Vegas. Y esto va a ser muy importante porque vamos hacia adelante. Hay que recordar entonces que el caso de los 43 estudiantes de Yosinapa que desaparecieron de manera misteriosa, porque todavía a casi 10 años de ocurrido ese suceso, el próximo año ya se celebra el décimo aniversario de ese suceso, no se sabe todavía qué pasó con los estudiantes, no se sabe cómo desaparecieron, no se sabe quién los mató, no se sabe cómo los desaparecieron, dónde están. Lo que sí se tiene la certeza, porque así lo han dicho las investigaciones de la Fiscalía General de la República, es que los 43 muchachos, los 43 estudiantes de Yosinapa, no se encuentran con Vidaya, eso se tiene la certeza. Pero no se tiene la certeza ni siquiera dónde están sus restos óseos o lo que haya quedado prácticamente de ellos y se encuentran justamente en la calidad de desaparecidos. Bueno, partiendo de ese principio, hay que recordar qué estaba pasando en Ayotzinapa antes de que se dieran esos sucesos. Pues qué, pues estaba pasando que Ayotzinapa, en la zona de Iguala Guerrero, pues en el estado de Guerrero, estaba controlado justamente por el cártel de los Beltrán Leiva. Y el cártel de los Beltrán Leiva, junto con el cártel de la familia Michoacana, se estaban disputando, en ese momento, igual que ocurre hasta el día de hoy, el trasiego de heroína que se cultiva a través de la goma de opio, a través de los cultivos de amapola que se dan allá en la zona de la montaña de Guerrero. Y esa es la disputa eterna entre el cártel de la familia Michoacana y el cártel de los Beltrán Leiva. Partiendo de ese principio, hay que recordar que los Beltrán Leiva, antes, sin tocar todavía a los estudiantes, que los Beltrán Leiva estaban asociados en aquel tiempo con diversos cárteles locales. Uno de esos cárteles locales era el que se le conocía como Los Rojos. Además de que el cártel de los Beltrán Leiva, que era el más poderoso, estaba con otros cárteles como Los Ardillos, Los Tequileros, Los Rojos. Pero básicamente no perdamos de vista la relación del cártel de los Beltrán Leiva con Los Rojos. Y Los Rojos tenían una disputa con un cártel local, Los Guerreros Unidos. Y Los Guerreros Unidos, a su vez, estaban asociados con la familia Michoacana. Entonces, aquí ya tenemos una guerra de bandos. Por un lado, estaban la familia Michoacana y Los Guerreros Unidos disputándose el control del trasiego de heroína y de los cultivos de amapola contra el cártel de los Beltrán Leiva y Los Rojos. Eso no lo podemos perder de vista porque esa va a ser fundamental para sostener la tesis de que los muchachos fueron confundidos, secuestrados, capturados, secuestrados, asesinados y desaparecidos por órdenes militares. Después, cuando se da la asociación, ¿quiénes eran Los Rojos? Bueno, los Beltrán Leiva estaban en aquel tiempo comandados en esa región pues por la señora de la que ya hemos hablado, Clara Elena Laborena Chulieta, la esposa de Héctor Beltrán Leiva, era la que mantenía el control y era la que mantenía justamente la relación con Los Rojos. La familia Michoacana, bueno, que en aquel tiempo todavía estaba al mando de Jesús Méndez Vargas, el chango, estaba controlada, estaba relacionado con el grupo de Los Guerreros Unidos y Los Guerreros Unidos, el líder de ellos en esa región era Sidronio Casarrubias Salgado. Mientras que a Los Rojos, los socios de los Beltrán Leiva, se encontraban entre ellos comandados por Omar Cuenca Marino, por Santiago Mazari Hernández y por Antonio Reina Castillo. Ellos eran los líderes. No hay que perder de vista estos nombres. Porque luego vendrán que Los Rojos, en el afán de combatir a los Guerreros Unidos, se asociaron con un cártel local conocido como Los Pelones. El líder de Los Pelones, el líder actual, bueno, el que era a la fecha de la desaparición, era Gildardo López Astudillo, el famoso Gil. Pero ellos, los Pelones, era un grupo que había sido fundado por Mario y Alberto Pineda Villa. Y Mario y Alberto Pineda Villa, a su muerte en el 2009, a su desaparición física, a su muerte en un enfrentamiento con la Marina, dejaron al frente de ese cártel, de ese grupo, a María de los Ángeles Pineda Villa. María de los Ángeles Pineda Villa es la que era la esposa de José Luis Abarca, el que sería alcalde en ese momento del municipio de Iguala. Bueno, ahí estaba todo, así estaba la configuración criminal hasta ese momento y básicamente lo que estaban disputando estos grupos de los que hemos hablado, estaban disputando solamente el control, el trasiego de la heroína, de los cargamentos de goma de opio que bajan, que siguen bajando, que bajaban en aquel tiempo desde la montaña para llegar hacia Iguala y de Iguala llegar a la Ciudad de México y de ahí trascegarse a través del aeropuerto internacional de la Ciudad de México a destinos tan importantes como Las Vegas, como Chicago, como Los Ángeles, Nueva York, diversas partes, diversos mercados de Estados Unidos donde se venía comercializando esta droga. Quiero marcar nada más ese, ya te vi que estás así como yo quiero hablar pero ya te vi pero nada más quiero marcar ese antecedente de qué era lo que estaba prevaleciendo antes de la desaparición de los 43 estudiantes de Osinapa para poder entender la teoría de su desaparición. Pero qué bueno que acotas toda esta línea había unos nombres que yo nunca había escuchado referente a cómo estaban consolidados los rojos, los pelones y hay muchas más organizaciones los jefes, los ardillos, el cártel del sur, la barredora, el cártel independiente de Acapulco, hay muchas estructuras criminales que operan y operaban en Guerrero en específico en estos puntos clave donde había más control sobre el tema de la droga y cómo exportarla hacia otras naciones y muchos de ellos también recordarás Jesús en apoyo con las coordinadoras regionales de autoridades comunitarias de los pueblos fundadores, la Policía Comunitaria por la Paz y la Justicia, es decir, tenían también en una especie de autodefensas e inclusive una complicidad con las policías municipales como bien lo mencionas en el caso de Iguala Guerrero, pues estos personajes eran bastante nutridos en cuanto a su estructura criminal, operativa y financiera. Pero vamos a hacer una pausa aquí en Mundo Narco para seguir conversando acerca del caso Ayotzinapa y le vamos a explicar por qué estamos tocando este tema y quizás en el siguiente episodio también se lleve una gran sorpresa. Pero ya lo adelantó Jesús Lemus, vamos a hacer una pausa y regresamos. La noche del 26 de septiembre del 2014 en Iguala Guerrero tuvo lugar uno de los más emblemáticos episodios de violación a los derechos humanos en la historia reciente de México. Los hechos sucedieron cuando un grupo de estudiantes de la escuela normal rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa de entre 17 y 25 años. Acudió a la ciudad de Iguala, Guerrero, ubicada en ese mismo estado con la finalidad de tomar autobuses que requerían para participar en la conmemoración del 2 de octubre que cada año mantiene viva en México la memoria de esa represión contra estudiantes acaecida en 1968. Aunque la retención y el uso temporal de autobuses por los estudiantes para realizar sus actividades había sido habitual en Guerrero y contaba incluso con el aval tácito de empresas y autoridades. El 26 de septiembre la respuesta de las autoridades no fue la ordinaria. Policías municipales de Iguala abrieron fuego contra los estudiantes para impedir que salieran de la ciudad con los autobuses. De esta manera auxiliados por otras corporaciones y por civiles los policías lograron cerrar el paso a cinco autobuses tres que transitaban por una calle céntrica y dos que lo hacían por una calle periférica. En esos dos escenarios fueron detenidos 43 estudiantes que habrán de ser desaparecidos. Más tarde esa misma noche continuaron las agresiones contra los estudiantes y contra la población en general. Ya no solo por civiles que como después se demostró eran parte de la estructura de una organización criminal fuertemente imbricada con las instancias estatales presentes en esa zona de Guerrero denominada Guerreros Unidos. El saldo de la cruenta noche de Iguala fue brutal. 43 jóvenes estudiantes que siguen desaparecidos. Seis personas ejecutadas entre ellas tres normalistas incluyendo el caso de un joven cuyo cuerpo apareció al día siguiente en un paraje inhabitado con claras muestras de tortura. Regresamos a Mundo Narco los secretos de la mafia estamos conversando acerca de este caso que simbró al país me refiero a México el caso Ayotzinapa en el que ya anticipamos que en la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 desaparecieron 43 estudiantes de la escuela normal rural Raúl Isidro Burgos y decíamos mi querido Jesús ya para entrar en este detalle si es que no hay por ahí un antecedente que también valga la pena recalcar que estos muchachos fueron asediados por policías municipales de Iguala cuando abrieron fuego en contra de estos estudiantes para impedirles que salieran de la ciudad y esto se logra cuando logran cerrar o hacen un cerco a estos cinco transportes gracias a la ayuda de otras corporaciones tanto policiales como civiles y detienen a estos estudiantes quienes después desaparecerían aquí la verdad es que 10 años casi 10 años después sigue habiendo más preguntas que respuestas evidentemente bien lo decías si hay un dejo de nostalgia de rabia de impotencia por parte de los familiares de que saben que sus familiares de que sus hijos ya no están con vida pero también la complicidad de las autoridades Jesús que nunca dieron una razón fehaciente de que fue lo que ocurrió más que una supuesta verdad histórica entonces avalada y patrocinada por el procurador general de la república Jesús Murillo Karam el titular de la Sedena lo decías tú Salvador Cienfuegos Cepeda y evidentemente una complicidad desde el más alto poder con el expresidente Enrique Peña Nieto es correcto José Luis y creo que estás tocando puntos por supuesto medulares de esta de esta narración de hechos porque hay que recordar que ya dijimos en el panorama criminal anterior donde hay diversos grupos asociados y otros confrontados pues en medio de todo eso se daba justamente lo que decías al principio el inicio de la de la conmemoración del asesinato de los estudiantes de 1968 hay que recordarle a nuestra audiencia para aquella que no está familiarizada con la historia criminal de México que en 1968 quedó marcado en la historia de México porque el ejército mexicano a cargo del general Marcelino García Barragán pues aplastó una manifestación de protesta de un grupo de estudiantes que solamente pedían libertad de cátedra pedían democratización de las instituciones educativas en México y querían una mayor participación en la vida política y pública del país el general Marcelino García Barragán secretario de la defensa en el gobierno del general perdón de Gustavo Díaz Ordaz aplastó aplastó esa 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 manifestación de estudiantes la aplastó a sangre y fuego y en aquel tiempo hubo 70 personas hubo entre 70 de personas desaparecidas y hubo 32 personas asesinadas y ese y esa esa manifestación se ha convertido en un ícono de la protesta en México por eso los estudiantes de Ayotzinapa cada año recorrían a la Ciudad de México para conmemorar el 2 de octubre bajo la premisa de que ni perdón ni olvido por la desaparición y el asesinato de estudiantes a manos del ejército y en esa ocasión del 2014 pues no fue la excepción la noche del 26 un grupo de estudiantes de Ayotzinapa salieron de la normal superior perdón de la escuela normal rural de Ayotzinapa la escuela normal Raúl Isidro Burgos salieron llegaron a Iguala para tomar camiones para viajar a la Ciudad de México y participar en la conmemoración de la protesta estudiantil de 1968 cuál fue aquí el infortunio o cuál fue la desgracia que los muchachos simplemente tomaron cinco camiones secuestraron porque en México se estila que los estudiantes lleguen secuestren camiones y con ellos se los lleven y viajen con destino a donde tengan que escudir a sus manifestaciones políticas no se justifica por supuesto pero esa es la tradición que el propio Estado mexicano ha permitido durante décadas los estudiantes llegaron a Iguala tomaron cinco camiones de la central de autobuses pero dos de esos camiones que fueron secuestrados pues iban cargados tenían cargamentos ocultos que donde se transportaba heroína y era una heroína propiedad del cártel de los Beltrán Leiva propiedad entonces que debería ser custodiada por los rojos y los pelones y los pelones que en aquel momento estaban a cargo también de la señora María de los Ángeles Pineda Villa fue la que dijo a su esposo Pineda Villa tenía a su esposo que era el alcalde de Iguala y le dice oye me están tomando dos camiones que llevan un cargamento llevan dos cargamentos de heroína que van hacia Estados Unidos y lo están tomando un grupo de estudiantes que posiblemente estén relacionados bueno ellos no dijeron posiblemente que están relacionados con el cártel de los Guerreros Unidos y por eso el alcalde de Iguala ordena a su policía municipal en la que estaban incluidos elementos delictivos del grupo de los pelones y de los rojos ordena que vayan a la captura de esos camiones que llevaban los estudiantes pensando que los estudiantes no eran tales sino que eran infiltrados de los guerreros unidos y por eso los rojos y los pelones salen y entonces se lanza un llamado de auxilio o pidiendo apoyo para que las agrupaciones que estaban coludidas con el alcalde de Iguala José Luisa Barca y la esposa de José Luisa Barca la encargada del grupo de los pelones María de los Ángeles Villa pues acudieran en apoyo de estas agrupaciones criminales y por eso vemos que después de que se lance el auxilio elementos de la Policía Federal Preventiva a cargo de Omar García Harfuch y por instrucciones directas de una señora que se llama Frida Martínez Zamora de la Policía Federal Preventiva despliegan a la Policía Federal para que detengan a los estudiantes también el general Salvador Cienfuegos despliega elementos del ejército mexicano para que detengan a los estudiantes que se habían robado los dos camiones al menos los dos camiones cargados con heroína ¿y por qué? ¿por qué intervino el general Salvador Cienfuegos Cepeda? por una sencilla razón el cargamento era de los Beltrán Leiva el cargamento era justamente de Francisco Patrón Sánchez que servía y trabajaba para los Beltrán Leiva y Francisco Patrón Sánchez era socio desde hacía años anteriores al general Salvador Cienfuegos Cepeda por eso Salvador Cienfuegos Cepeda activó toda la estructura operativa del ejército mexicano en Iguala y mandó por la detención de los muchachos de los 43 estudiantes lo que pasó después de que se da la movilización ejército marina policía federal preventiva policía municipal policía judicial del estado de Guerrero todos persiguiendo a los muchachos para que no se llevaran la heroína lo que pasó después es lo que justamente no se sabe y no se conoce y es lo que el gobierno mexicano el estado mexicano tanto en la administración de Enrique Peña Nieto y de Andrés Manuel López Obrador no han querido darnos a conocer a los mexicanos se dice en una hipótesis de una supuesta concentración de los estudiantes que fueron detenidos los 43 que iban a bordo de dos camiones que iban cargados que los muchachos fueron llevados al basurero de Cocula y que en el basurero de Cocula fueron asesinados fueron calcinados y sus cenizas esparcidas al río San Juan que pasa por el lugar en el basurero de Cocula esa es la versión oficial que dio el gobierno de Enrique Peña Nieto la versión oficial que dio el gobierno de Andrés Manuel López Obrador es que los muchachos fueron detenidos por un grupo de delincuentes en una serie de sucesos de confusión como lo estamos estableciendo y que fueron detenidos por elementos de la policía municipal de Iguala coludidos con el crimen organizado y que fueron llevados a algún lugar donde fueron asesinados todavía no se sabe a dónde fueron asesinados y dónde fueron llevados lo que pasa es que sí se sabe que la instrucción vino del general Salvador Cienfuegos Cepeda para que los militares que estaban a cargo en el regimiento en la zona militar ahí de Iguala se hicieran cargo de los detenidos una vez que estos fueron entregados por la policía federal preventiva de Omar García Carpuch por la policía municipal de José Luis Abarca y por la policía estatal de este señor de su apellida Astudillo el gobernador Astudillo entonces una vez que los muchachos fueron entregados en la zona militar dentro de la zona militar se presume porque todo no está establecido históricamente se presume que ahí fueron asesinados por instrucción de los mandos militares y sus cuerpos fueron desaparecidos en los crematorios que había en aquel tiempo y que luego fueron destruidos desaparecidos los crematorios y construyeron en su lugar unas canchas y un auditorio y que allí en ese sitio fueron calcinados los 43 estudiantes de Auxinapa y que fueron asesinados esa misma noche la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre del 2014 y ahí fueron sus cuerpos desaparecidos dentro del cuartel militar pues justo se habla hay una versión que contribuye también a esta a esta narración que estás dando mi querido Jesús que fueron justo militares del 27 batallón de infantería los que operaron por órdenes supuestamente de un capo se habla de un capo pero a ver quién pudo haber sido el capo José Luis Abarca Salvador Cienfuegos Enrique Peña No el capo tuvo que haber sido Francisco Patrón Sánchez Sánchez para recuperar ese cargamento justo que dices con valor de 2 millones de dólares el cual estaba en estos autobuses y aquí hay algo bien interesante porque justo este batallón tomó el control de Iguala durante las horas en las que desaparecieron estos 43 estudiantes cuyo paradero es incierto hay un libro que también vale la pena recordar porque hay varios presuntos documentos que hasta ahorita no han sido revelados de la Procuraduría General de la República me refiero a La verdadera noche de Iguala de Anabel Hernández donde habla justo de un documento en el que la visitaduría general de esta institución instruye que se investigue justo al 27 batallón de infantería por órdenes presidenciales esta fue frenada pero hay por ahí estas indagatorias de los visitadores de muchas organizaciones como la Corte Interamericana de los Derechos Humanos la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que ven y que obligan a presentar también este tipo de elementos de indagatoria estos elementos de búsqueda y la PGR y la Sedena y nadie da cuenta acerca de qué pasó si es cierto el documento si son ciertas esas investigaciones en contra del 27 batallón pero lo que narras es para mí un claro indicio o una clara prueba de que estaban en verdad todos coludidos aquí ya estábamos hablando de la consolidación de un arcoestado Francisco Patrón Sánchez vinculado con todas las organizaciones en Guerrero tenemos al tema municipal al tema estatal al tema federal pues todos hasta el cuello de este caso Ayotzinapa que al día de hoy mi querido Jesús no hay una verdadera respuesta ni una clara respuesta acerca de ello déjame hacer una pausa estamos entrando a la recta final de este episodio muy interesante del caso Ayotzinapa en Mundo Narco no se despegue seguimos desvelando secretos de la mafia en su segundo informe la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa reveló que esta institución se creó para saber qué pasó conocer el paradero de los estudiantes y garantizar el derecho de las víctimas a la verdad y la justicia ha logrado avances significativos esta misma comisión ha accedido a diversas fuentes de información que incluyen archivos e instalaciones de las fuerzas armadas del Centro Nacional de Inteligencia y de otras instituciones de seguridad del Estado según el gobierno de México ha avanzado en romper el pacto de silencio y de complicidades que prevaleció desde el 2014 y ha aportado testigos y elementos que han permitido coordinarse con la Fiscalía Especial de la Fiscalía General de la República a favor de la judicialización de los perpetradores y autoridades cómplices de estos esclareciendo su nivel de responsabilidad en los hechos El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha reconocido públicamente las responsabilidades del Estado en la desaparición de los 43 estudiantes y ha señalado a las personas que presuntamente intervinieron en los hechos así como la construcción de la verdad histórica La comisión continúa realizando la más exhaustiva investigación y búsqueda de los estudiantes para garantizar el derecho a la verdad a la justicia a la reparación y a la no repetición de estas violaciones a derechos Un componente central en la composición de esta comisión ha sido la participación de los padres y madres de los jóvenes desaparecidos a quienes reconocemos su lucha resistencia y organización que visibiliza y dignifica a sus hijos Regresamos a Mundo Narco Los secretos de la mafia hablando del caso Ayotzinapa A mí me gustaría destacar mi querido Jesús que justo nada más para darle un contexto a la gente que nos escucha Esta balacera inicial pues puso como en estos flancos a los estudiantes normalistas tratando de uno secuestrar vamos a decirlo así de vandalizar estos camiones por ahí se habla de que hubo llamadas también cuando estaban en pleno ataque para que llegaran más elementos apoyarlos es decir más compañeros estudiantes mientras que por el otro lado teníamos a las instituciones federales como la Sedena actuando con este 27 batallón para recuperar los mismos porque tenían cargamentos de heroína por el lado local teníamos a la esposa del entonces alcalde de Iguala José Luis Abarca tratando de gestionar esto para que sus intereses con las organizaciones como Los Rojos los Beltrán Leiva no se vieran afectadas parece en verdad lo digo con todo respeto pero parece un thriller que no termina de cuajar porque hay muchos involucrados hubo muchas manos hubo 43 estudiantes que al día de hoy no se sabe bien a bien como fue estamos hablando de hipótesis y de teorías pero me parece que aquí hay una constante y es la intromisión y la participación activa del gobierno y hablamos en específico de una persona Jesús hablamos de este personaje Salvador Cienfuegos Cepeda quien ya lo habían catalogado como narcotraficante en Estados Unidos y después en una especie de rescatando al soldado Cienfuegos lo regresan a México para deslindarlo de esta y otras responsabilidades en el mundo de Lampa ¿cómo lo ves? Sí hay que recordar exactamente José Luis hay que recordar que el general Salvador Cienfuegos Cepeda cuando llega a ser el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional se distingue no precisamente por su visión de llevar a cabo un plan o una proyección o prospección de participación del ejército mexicano sirviendo a la sociedad se distingue básicamente porque el general Salvador Cienfuegos Cepeda ya venía manteniendo una serie de relaciones desde la desde que él era oficial mayor en el gobierno oficial mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional en el gobierno de Felipe Calderón ya tenía desde ahí desde esa posición una relación muy cercana con el hombre siniestro de Felipe Calderón con el hombre Genaro García Luna que era básicamente el hombre número uno de la administración panista de Felipe Calderón que mantenía no nada más el control del crimen organizado en el país sino mantenía la franquicia de prestar servicios de protección a todos los cárteles de las drogas que pudieran comprarle esos servicios por eso lo hicieron inmensamente rico por eso se hizo millonario por todo el cobro del poder que puso del Estado mexicano al servicio de los cárteles de las drogas entonces básicamente la relación de el general Cienfuegos con Genaro García Luna radica en que él fue el depositario el recipiendario de todas las buenas relaciones o malas relaciones mejor dicho que tenía Genaro García Luna con el crimen organizado y el señor Cienfuegos fue el que asumió todo ese control desde que era desde que desde el primer día que llegó a ser secretario de la defensa nacional luego de haber sido oficial mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional y que recibe las relaciones y que se las entrega el general perdón el policía Genaro García Luna a manera de de testamento que le está entregando pues básicamente ahí se convierte en el más poderoso de los narcotraficantes el propio general Salvador Cienfuegos y esto no pasó desapercibido para el gobierno norteamericano recordemos que el gobierno norteamericano ya le venía siguiendo los pasos a Genaro García Luna ya venía viendo su actuación ya venía sopesando su criminalidad y entonces cuando Genaro García Luna deja el cargo lo primero que reconoce el gobierno norteamericano es que las relaciones con el narcotráfico las estaba entregando al general Salvador Cienfuegos Cepeda y Salvador Cienfuegos Cepeda se engolosinó pensó que nadie sabía de esas relaciones y comenzó a mantener un trato una participación muy discrecional con los grupos del narcotráfico y se asoció con diversas agrupaciones no nada más con el cártel de los Beltrán Leiva no nada más con el cártel del H2 o de los Damas o como dicen en Estados Unidos sino que también hubo una participación directa del general Salvador Cienfuegos Cepeda con diversas agrupaciones criminales que siguieron pagando una especie de tributo por protección al ejército mexicano y eso creo que es lo más importante que debemos destacar en este momento para poder entender cómo el suceso de los 43 estudiantes de Osinapa los desaparecidos no podría darse nomás porque sí y que a fuerza a la fuerza el desarrollo de esos sucesos históricos que ocurrieron en el 2014 tuvieron que haber tenido la participación directa de la Secretaría de la Defensa Nacional no se entiende la desaparición de los 43 estudiantes de Osinapa sin la participación directa del general Salvador Cienfuegos Cepeda por el solo hecho de que era el depositario de las relaciones de narcotráfico que tenía el Estado mexicano desde el gobierno de Genaro García Luna y de Felipe Calderón nada más por esa razón creo que vale la pena hurgar en la historia del general Cienfuegos porque tú dices y lo dices muy bien en Estados Unidos fue detenido pero luego se lleva a cabo la operación rescatando al soldado Cienfuegos y esa operación la lleva a cabo le toca mancharse las manos de sangre al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador a mí me parece también algo interesante que la gente conozca que después de que ocurrió este suceso de la desaparición de los 43 estudiantes hubo reuniones posteriores el 7 y 8 de octubre tanto en Los Pinos lo que era la residencia oficial en el 27 batallón de infantería de Iguala y también en las oficinas de la entonces Procuraduría General de la República y nada más para que se den una idea y para que quede en el archivo histórico de este podcast los personajes que estuvieron reunidos en aquellas ocasiones fueron el presidente de México Enrique Peña Nieto el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong el secretario de la Defensa este personajazo Salvador Cienfuegos Cepeda el secretario de Marina Vidal Francisco Soberón por supuesto el procurador el procurador general de México Jesús Murillo Caram quien le denominó y le bautizó como verdad histórica estos hechos proporcionados como una versión de Estado esta supuesta desaparición en el basurero de Cocula y el jefe de la oficina de la presidencia Aurelio Nuño Mayer y también el director del entonces Cisen Eugenio Imás Gispert entonces hubo varias personas ahí inclusive el mismo Tomás Cerón de Lucio que era el jefe de la investigación de la agencia de investigación criminal y también el que hoy contiende por quedar como el candidato para la Ciudad de México la jefatura de gobierno Omar García Harfuch entonces comisionario de la Gendarmería Nacional entonces estamos hablando de que son personajes que de manera directa o indirecta Jesús también han estado involucrados en temas de narcotráfico en temas de enriquecimiento ilícito o de algún tipo de comisión para cometer actos propios del crimen organizado entonces yo lo veo bastante fuerte ha sido un episodio en el que también yo creo que como figura habría que hurgar por la vida y la historia de Salvador Cienfuegos Cepeda porque sin duda el que en todos los panoramas al igual que en el caso de Genaro García Luna que lo hemos explotado hasta el hastío Salvador Cienfuegos también tiene varios causas y varias vertientes en las cuales se cruza con crimen organizado se cruza con malversación de fondos se cruza con eventos catastróficos que han ocurrido en México y que no han tenido una respuesta clara yo creo que valdría la pena hacer un episodio de este sujeto sin duda alguna creo que no podemos estar completos ahora que estamos tratando de desvelar los secretos de la mafia no podemos estar completos sin hablar del general Zapador Cienfuegos y yo te lo propongo mi querido José Luis que sea el siguiente capítulo que hablemos de este personaje para tratar de establecer sus nexos y sus conexiones con el crimen organizado para sobre todo con la sola intención de que la gente nuestra audiencia que está aquí en Mundo Narco pues se pueda dar una idea de quién es este personaje a final de cuentas totalmente de acuerdo no sé si quieras agregar algún comentario final respecto al saldo de la cruela noche de Iguala con estos 43 jóvenes estudiantes que pues permanecen en calidad desaparecido seis personas ejecutadas entre ellas tres normalistas también por ahí el caso de un joven cuyo cuerpo apareció al día siguiente en un paraje inhabitado esto decían que era con claras muestras de tortura y al menos 40 personas lesionadas en este en este altercado en total fueron 180 personas víctimas directas de violaciones de derechos humanos Jesús y alrededor de 700 personas que también resultaron víctimas indirectas considerando a los familiares de estos agraviados entonces un caso relevante un caso que esperemos tenga una respuesta más clara y que el próximo gobierno o los próximos gobiernos también sean capaces de desempolvar ese archivo y en verdad dar una clara cátedra de justicia y sobre todo de resarcimiento del daño a estas familias de las víctimas Jesús y también José Luis agregar que la responsabilidad bueno si bien es cierto que es el Estado mexicano el que tiene que hacer esa esa recomposición de hechos para que no se vuelvan a repetir justamente los hechos pues debe de también debemos también tomar en cuenta que tenemos una Comisión Nacional de los Derechos Humanos pues que no ha querido intervenir en forma muy clara y muy precisa estamos hablando de víctimas directas de violación de derechos humanos y que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos pues es un elefante blanco y si no sirve pues que desaparezca a final de cuentas porque el actual titular de esa dependencia Rosario Piedra Ibarra pues no da simplemente muestras la señora de que tenga la más mínima noción de lo que es el respeto a los derechos humanos o lo que es trabajar por el respeto a los derechos humanos totalmente de acuerdo contigo mi querido Jesús pues gracias por sintonizar nuevamente un episodio de Mundo Narco recuerden que estamos en Spotify en Apple Podcast en Amazon Music y en IG Radio suscríbanse síganos en todas nuestras redes sociales a través de Facebook de X que antes era Twitter de Instagram y también de TikTok visite nuestros canales de YouTube porque estamos subiendo de forma periódica contenido acerca de narcotráfico y también acerca de análisis político muchas gracias Jesús te mando un abrazo nos vemos en el siguiente episodio de Mundo Narco gracias un abrazo hasta luego